GAMEDEF TICON Ok Tenemos a juego 5 Jajaja Creo que era de ciudad Yo que coño, no me acuerdo ya Ahora puedes crear tus propios motores de juego Para empezar, cierra este mensaje Vale Nueva investigación disponible Tutoriales del juego sonido mono Vale, vale, vale Sonido mono ¿Podemos investigarlo? Si señor Vamos a tener que hacer porque este nos ha hecho Bueno, ha hecho bastante bueno Creo que ha sido el mejor juego hasta ahora Que hemos hecho 40 créditos 40.000 Tutoriales de juego Nuevo tema, no, no, por ahora creo que Que no, no vamos a hacer nada de esto Ah, ah, ah Generar reporte del juego Vamos a generar un reporte Un reporte del De este, del oeste peligroso A ver que nos dice, no Generando reporte, vamos, vamos, vamos Vale, eh Historia, misiones Parece ser muy importante Para este tipo de juego Coincidencia plataforma género Muy buena Viejo oeste de aventura Es una combinación bastante mala Mierda Lo sabía Tenía que haber puesto acción Crear motor propio El tirón bomb, no cuesta nada Motor guardar partida Si, creo que la gente se agradecerá De poder guardar la partida cuando ellos quieran Ahora estás creando tu propio motor de juego Una vez que el motor esté terminado Podrás usarlo para crear nuevos juegos Muy bien Bien creado Tu nuevo motor de juego Motor de juego 1 Ya está completado Vale, felicitaciones Tu primer motor de juego propio está listo Deberías intentar Vale, vamos a utilizarlo en nuestro propio juego Antes que nada vamos a hacer un Contrato laboral Recordad que esto era para que nos den Nos den dinero Vale, vale Venga, diseño de personaje Wow, madre mía Juego 5 ¿Quién me iba a decir? Que mi mejor juego se llamaría Juego Así Eh 12.000 unidades Y 86.000 K en venta Increíble Estudios recientes sugieron que la creciente variedad de dispositivos Dará lugar a un mercado para juegos más especializados Para jugadores jóvenes y para edades más avanzadas ¿Vale? Conforme más diseñadores entran en el mercado Se trae el juego No, no, no Vale Lo típico, ¿no? Vale Nueva investigación disponible Público objetivo Estamos haciendo el contrato Antes que nada Venga, venga No... No vamos a completarlo, tío Ni de coña No ha cumplido Ah... Que putada, tío Que putada, que putada, que putada No pasa nada Vale Vamos a crear un nuevo juego Vamos a... Gobierno Toca ahora Antes que nada Vamos a cambiar el nombre, pero ya Eh... Conspiraciones Ea Del tirón Tan duro Pam Eh... Simulación Claro Coger plataforma Venga Venga, vamos a coger el G64 Y el motor Motor de juego Siguiente 25.000 nos cuesta, eh Puedes subir a 25.000 o a... Basado en texto Simulación Basado en texto Siempre que funcione Noticias del sector Tras el gran éxito de la consola T Los rumores apuntan a que Vena Otra compañía japonesa Vena Como SEGA Planea lanzar su... Pero SEGA No es... Vena Otra compañía más japonesa El motor Da igual Jugabilidad Bastante historia En misiones Si Así Sin tocar nada Parecido al que teníamos ya antes Venga, vamos Segunda fase Mucho diálogo Vale Dicho del nivel Así, así, así Inteligencia Así, así, así Vale Es que no os quiero tocar nada Porque es que El juego de antes Realmente no funcionó Muy, muy Bien Eh... Gráfico Bastante ¿No? Un poquito de sonido Eso es Venga, vamos allá Vamos allá Diseño y tecnología Estamos consiguiendo Una buena puntuación 12 y 12 Venga Que corrijan Publicado Del tirón La master La master V Buah, que chulada Tío Vale En próximos meses 12, 14 Contra más tiempo lo dejemos Más Más bueno salvar el juego Pero no conviene dejarlo mucho Porque nos quitan 8.000 cada mes Venga, venga, venga No nos ha subido mucho Y bueno, bueno Un nuevo récord En tecnología Es decir que Vale Las primeras críticas del juego ¿Estáis preparados? Vamos allá Ni bueno ni malo Bueno, Star Games Siempre Ahí, ahí, ahí Decepcionante Joder El que nos da antes 7 Nos dará 3 Que pérdida de dinero Madre mía Una pérdida de tiempo Conclusión Una puta cagada Vamos a ver si recuperamos Los 30.000 que hemos invertido Que algo me da que no El último juego de Moco Gamer Tiene la crítica Rascados a la cabeza En lugar de traer al mercado Un juego nuevo e innovador La compañía ha lanzado Un robot de gobierno Y no lanza ningún de gobierno Y simulación Con más o menos Las mismas características Que su anterior título Un crítico ha comentado Creo que conspiraciones Se ha desarrollado demasiado pronto En relación al anterior juego Sin suficientes innovaciones Tecnología Es odiseño Vale Vamos a tener que investigar Un nuevo tema Baile Que bueno 18.000 en venta Nos han dado ya 8.000 en venta Menos 2 fans 6.000 Nos vamos a recuperarlo tío Venga dame un poquito más de dinero 4.000 en venta Venga un poquito más Un poquito más 5.000 Va subiendo ¿no? 3.000 No venga Hay que hacer Contrato laboral Pero ya Que son muy difíciles colegas Son Vamos a esperar a un contrato nuevo No hace falta generar un reporte del juego anterior Porque ya nos dijeron Que coño Que coño fallaba ¿no? Vamos a Vamos a ver Que podemos crear por aquí Ya hemos creado un guardapartida Solo Ah vale Le podemos aumentar Vale vale Mira y aquí tenemos el nombre Que no me haya fijado antes Vamos a crear un nuevo juego Con el tema Baile Ja 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 Simulación Es que tío Como coño puedo expandir mi género ¿no? Es que Un baile Baile en simulación Escoger plataforma En PC Algo baratito Y el motor del juego motor 1 Vale No 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 Casi la cago bien A ver Que se va a llamar Dance 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 Euro Eurobailer ¿no? Algo así A ver Eurodanse Gráfico 2D El inglés se me da fatal Ja 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 Este es un puto Paquete Gráfico 2D por supuesto Vamos allá Venga va Fase 1, vamos a añadirle que podemos cortar la partida, bastante de motores, jugualidad muy buena, historia en las misiones, eso vamos a quitarle bastante, la historia en una simulación de baile como que no nos hace falta casi, demasiado le he puesto creo, esperemos que acierte. Fase 2, diálogo, no hay diálogo en baile, misiones del nivel, inteligencia, a tope esto, eso, vámonos, venga, va, 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 noticia, ahí fue lanzada la nueva plataforma de juegos master V por venas, que difícil es hacerse con una master V o una nivento, tío, es muy difícil, conspiraciones, ya no estaba, ya ha vendido 52.000 en venta, bueno, nos ha dado bastante, creo que hemos recuperado lo que financiamos, pero es que cada menos quitan 8.000, que puta barbaridad, ¿por qué? No lo pudo entiendo, ay, a ver, sonido, a tope, gráfico, no hace falta, diseño del mundo, si, sonido básico, vamos a dejarle el sonido, venga, súbete ahí, hombre, diseño y tecnología, tecnología es la innovación, tienes que dar más, venga, venga, eso es, 15, 14, ha sacudido el mercado global, en Norteamérica no está muy bien vista, pero en el resto del mundo, sí, vale, 15, 15, venga, lo lanzamos ya, tal como esté, es un nuevo récord para todos, vamos, nivel 2, vale, lanzar juego, es un puto éxito, eh, o tiene que ser, mira, qué pasa, crítica del juego, venga, vámonos, dame las críticas buenas, he visto un 10, un 8, un 9, entretenido, un 7, bien, 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 otro 7, por favor, bien, otro 7, buen juego, un 8, muy entretenido, me pongo de pie, vamos, coño, precioso, 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 increíble, guau, qué pedazo de juego hemos hecho, eh, venga, venga, que venda, que venda, que nos forramos, mira cómo sube, mira cómo sube, mira cómo sube, increíble, y un montón de fan, eh, mira 123.000, vamos a comprarnos ya, pero vamos, eh, vamos a investigar, eh, tutoriales de juego, 40.000, no, no, quiero una consola nueva, quiero una puta consola nueva, jajaja, crear un nuevo juego, no, es que crear un nuevo juego ya del tirón, no, no sé si, si es la buena idea, no, 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 hay que investigar, hay que investigar mucho, tutoriales de juego, vámonos, venga, investigar, cómo genera eso, madre mía, dance euro en la polla, en la polla, bien, tutoriales de juego, bien, 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 acabas de investigar tu primera parte del motor de juego, para poder usarla en tu juego, necesitas crear un nuevo motor que incluya esta parte, vale, hay que crear un motor que incluya esa parte de, de eso, no, me estoy forrando, me estoy forrando, por ahora, ya verás la caída, madre mía, qué puto miedo, crear un motor propio, vale, vamos a hacer, darle a guardar partida, a, y a gráfico, creo que es una buena, tutorial le hemos creado para poder crear un motor de juego, pero aún no, venga, 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 vale, juegos casuales, vamos a hacerlo, porque eso es un tipo de juego, aunque aún no me interesa irme a juegos casuales, estas chicas recientes demuestran que Robodor G64 está perdiendo cuota del mercado frente a restos de fabricantes de PC, uh, el PC se está poniendo en la moda, eh, ha dicho que la compañía no ha sido capaz de introducir ordenadores de altos precios para competir contra PC más modernas y avanzadas, vale, pues G64 se quedó ya atrasada, dance euro ya no está en el mercado, ha vendido 33.000 unidades y ha generado 235.000 en venta, eh, bueno, llevamos, bueno chicos, perdonad, he hecho una pequeña pausa, me estaban llamando a los móviles, pero bueno, creo que vamos a dejarlo aquí con este pedazo de, es que es increíble, es que, no me lo creo, pedazo de juego, nuestro mejor juego después del primero, que fue la polla también, y nada, ya sabéis, espero que os esté gustando esta serie, comentadla, compartidla, like, suscribíos si os apetece, y hasta el siguiente let's play, chao gente.